Borran pintas promocionales de Daniela Zagún, aspirante morenista a la alcaldía. De manera repentina comenzaron a aparecer bardas pintadas en Bahía de Banderas con el nombre de Daniela Zagún, una doctora y política quien aspira a participar en el proceso de selección para la candidatura a la alcaldía por Morena. Sin embargo, con la misma espontaneidad con la que fueron colocadas, de la nada han sido vistos los trabajos para quitarlas, colocando nueva pintura sobre su nombre. Ante estas escenas, muchos comenzaron a especular que se trataba de una declinación de Daniela, quien sin embargo en días posteriores continuó haciendo comentarios y publicaciones en el sentido de continuar con su campaña y aspiraciones. Por tanto, se desconoce también si esto entonces se trató de un acto de vandalismo político por parte de algún otro agente de la escena electoral.